parece ser que existen varias dudas acerca de los diferentes procesos para la soldadura con tic o proceso de soldadura tic miren esencialmente existen cuatro procesos de soldadura tic el tic raspado el tic lift que no son lo mismo el tic raspado y el tic lift no son lo mismo luego está el tic de corriente directa alta frecuencia y el tic de corriente alterna alta frecuencia vamos a ver cada uno de ellos a detalle para que se disipen estas dudas y logremos entender cuál es el proceso de soldadura tic que más nos puede convenir según las aplicaciones que vayamos a tener el proceso de tic raspado es un proceso de tic en el cual para iniciar el arco debemos propiamente dicho raspar el tuxteno contra la pieza o piezas que vamos a soldar entonces hacemos como si fuéramos a encender un cerillo una cerilla o un fósforo no sé cómo lo llamen en sus países raspamos iniciamos el arco y ya podemos avanzar como proceso eso es el tic raspado que es diferente del tic lift como vamos a ver más adelante ahora no todas las máquinas pueden soldar con tic raspado ni mucho menos con tic lift por un simple motivo la electrónica de la máquina tiene que tener la capacidad de detectar los sutiles cambios de corriente que hay entre cuando raspamos el electrodo o cuando raspamos el electrodo de tuxteno es decir cuando vamos a iniciar el arco con el electrodo revestido o cuando vamos a iniciar el arco para el tic raspado a través de ese raspado que le hacemos al electrodo de tuxteno para poder iniciar el arco una demostración muy simple de esto es la siguiente yo tengo esta máquina que es una craftsman y ésta tiene la función de tic lift y de electrodo si yo la pongo simplemente en la función de electrodo como sería cualquier otra inversora y trato de iniciar el arco vean lo que pasa como la máquina no está en la función de tic lift lo que sucede es de que la máquina entra inmediatamente su detección de que el electrodo se quedó pegado porque estoy en la función de electrodo no en la función de tic y corta la corriente entonces no puedo iniciar el arco por ese motivo no todas las máquinas inversoras pueden soldar con tic raspado no se dejen engañar si la máquina dice electrodo y tic raspado ok eso es un cuento entonces si se puede pero si la máquina no dice tic raspado lo más seguro es que no se vaya a poder porque si la máquina tiene los sistemas de protección como el anti stick que evita que el electrodo se quede pegado va a cortar la corriente y no te va a dejar iniciar el arco con el tic la mini inversora que vimos en un vídeo pasado trae la función o viene como especificación que trae la función para soldar con tic raspado ahora yo la probé y efectivamente si funciona con el tic raspado pero hay una farsa o una estafa en ese sentido la máquina dice que puede soldar hasta 160 amperes con tic y hasta 140 amperes con electrodo revestido sin embargo al no tener un botón en el que se pueda distinguir entre trabajar con electrodo y trabajar con tic la máquina no se puede ajustar nunca a 160 amperes entonces lo máximo que van a poder soldar es hasta 140 amperes como si estuvieran con el electrodo revestido para la máquina no hay diferencia ahora esa máquina como si trae una electrónica que puede detectar el cambio de corrientes a través del raspado del electrodo de tuxteno sabe que vamos a soldar en ese caso con tic y en ese momento puede controlar la corriente para poder iniciar el arco pero ojo es importante que el inicio del arco en ese tipo de máquinas de tic raspado se realice como si fuéramos a encender un cerillo una cerilla o un fósforo ya lo habíamos comentado antes porque de lo contrario si ustedes pegan el electrodo de tuxteno al material y luego intentan levantarlo les va a resultar sumamente difícil poder iniciar el arco porque se queda pegado el tuxteno además de que se contamina y en los siguientes inicios de cordón ya no les van a poder iniciar bien el arco no les va a iniciar el arco fácilmente y además va a dejar los cordones mal hechos porque ya va a estar contaminado el electrodo de tuxteno por eso se debe de iniciar siempre correctamente con raspado el el arco en este caso estamos hablando de tic raspado ahora vamos a ver el tic leaf para que vean la diferencia entre tic raspado y tic leaf el tic leaf tiene un inicio de arco a través ahora sí de un contacto con la pieza y luego se levanta leaf significa elevar o levantar o subir entonces es tic levantado digamos porque porque tocamos la pieza levantamos el electrodo de tuxteno y entonces iniciamos el arco el tic leaf para que funcione o para que exista la máquina debe de contar con un botón que propiamente diga tic o tic leaf es decir que cuando nosotros presionamos ese botón pasamos la electrónica de la máquina a un sistema de control para que inicie el arco de manera adecuada incluso al momento de presionar el botón van a notar que hay un cambio de corriente en el display nosotros podemos ajustar la máquina a una determinada corriente y cuando presionamos el botón de tic esa corriente cambia usualmente es más hacia arriba entonces tengan en cuenta eso el tic leaf tiene que tener el botón y entonces si se puede soldar con corrientes más altas según las especificaciones de la máquina con tic leaf que cuando soldamos con electrodo revestido ahora hay máquinas que pueden tener electrodo más tic leaf por ejemplo entonces podemos soldar con electrodo revestido y luego también podemos seleccionar la función de tic leaf hay máquinas como esta red ball les voy a compartir aquí mi pantalla por ejemplo esta red ball que es la mix 120 de que se alimenta con 110 volts y además tiene la función del if tick o tic leaf es lo mismo o también esta otra máquina de red ball que es la soldadora mic 210 con función del if tick entonces se dan cuenta puede trabajar tanto con microalambre microalambre con gas microalambre sin gas y además se puede trabajar con tic leaf ahora existen máquinas que su proceso principal es el tic como esta la tic 200 su proceso principal es el tic tic de corriente directa con tic leaf y además trae para electrodo revestido pero si se dan cuenta la máquina la venden como tic es decir su proceso principal es tic luego adicionalmente podríamos soldar con electrodo y no al revés como en algunos casos sucede que la máquina es de electrodo y además nos dan la posibilidad de utilizarla como tic leaf cuál es la diferencia si se dan cuenta en esta red botic 200 trae tres perillas y dos selectores porque trae varias funciones para soldar con tic leaf es decir el encendido del arco es a través de hacer un contacto con las piezas el electrodo de tungsteno toca las piezas lo levantamos y luego ya iniciamos el arco y podemos empezar a avanzar pero además de eso trae una serie de funciones propias para el tic como son los cuatro tiempos rampas y cráter y cosas por el estilo entonces es una máquina mucho más avanzada ahora si se dan cuenta con el tic leaf es mucho más fácil iniciar el arco el electrodo de tungsteno no se queda pegado porque aunque hagamos contacto con la pieza la electrónica de la máquina de soldar detecta que estamos en función tic porque lo hicimos a través del botón y ajusta su forma de control del arco para que nosotros podamos tocar el material dejarlo uno o dos segundos ahí pegado el electrodo de tungsteno y luego levantarlo ligeramente es importante apoyarnos en la tobera para que al momento de levantarnos de levantarlo de levantar el tungsteno no lo levantemos demasiado entonces simplemente apoyamos sobre la tobera levantamos ligeramente y el arco se enciende bien fácil en el tic de corriente directa a alta frecuencia el encendido del arco se hace sin tocar las piezas con el electrodo de tungsteno simplemente nos acercamos a las piezas accionamos el gatillo que está en la antorcha y eso genera un voltaje de alta frecuencia no es un alto voltaje alta frecuencia que hace que la corriente o vamos los electrones brinquen entre el tuxteno y el material a soldar y se inicia el arco entonces esto sería un encendido por alta frecuencia a este proceso se le llama tic de corriente directa alta frecuencia entonces nada más recapitulando tic raspado ya vimos cómo se inicia el arco raspando el electrodo de tungsteno tic lift o tic levantado se toca la pieza se espera uno o dos segundos se levanta e iniciamos el arco y el tic de alta frecuencia en cuyo caso el encendido es sin tocar las piezas ahora estos tres procesos son tic de corriente directa y sirven solo para soldar materiales ferrosos o fierro digamos acepten el término aceros y acero inoxidable con estos tres procesos no se puede soldar aluminio no se puede soldar bronce cobre etcétera solamente aleaciones ferrosas y acero inoxidable ahora vamos a ver lo que es el tic de corriente alterna alta frecuencia el tic de corriente alterna alta frecuencia no sirve para soldar sobre todo aluminio o aleaciones no ferrosas como bronce o cobre su diferencia esencialmente está en que la polaridad positivo negativo se invierte a una alta frecuencia a una velocidad muy alta digamos de 15 mil veces por segundo entonces durante un momento la terminal de tierra está en positivo y el porta electrodo está en negativo y después se invierte el porta electrodo está en positivo y la pinza de masa o tierra está en negativo y así va todo el tiempo por eso se le llama corriente alterna porque alterna los la polaridad de las terminales cada determinado tiempo a una velocidad muy rápida esto sirve para hacer una especie de bueno una especie hace un decapado de la alumina que se forma en el aluminio al momento de soldarlo para poderlo soldar más fácilmente entonces este es tic de corriente alterna alta frecuencia al igual que con el tic de corriente directa alta frecuencia basta que nos acerquemos un poco al material accionamos el gatillo se emite el arco de alta frecuencia en ese momento los electrones saltan y ya podemos comenzar el arco fácilmente una máquina interesante que hace estas funciones de tic corriente alterna corriente directa es esta red ball les voy a compartir aquí mi pantalla miren es esta red ball soldadora tic 201 p corriente alterna y corriente directa es decir que se puede soldar aluminio se pueden soldar materiales ferrosos se puede soldar acero inoxidable porque tiene corriente directa y tiene corriente alterna además tiene la función de el encendido del arco aquí lo pueden ver arc starting hf que significa high frecuencia alta frecuencia que ya lo vimos no que es la el encendido del arco sin contacto pero una que se me hace así muy muy industrial digamos de hecho lo dice es esta soldadora tic 315 p 3 p mientras que la 201 p tiene hasta un máximo de 200 amperes en tic y de 180 amperes en electrodo revestido el otro modelo que tienen aquí ellos está interesante esta paginita es la 315 p llega hasta 300 amperes sólo que aquí no especifica si es con tic o con electrodo revestido pero se pongamos que fuera con con tic 300 amperes ya da para hacer cosas bastante interesantes y lo mismo tiene inicio de arco con alta frecuencia ven inicio de arco hf high frequency entonces son un par de máquinas que si les interesa soldar a nivel industrial se podrían considerar ahora tengan en cuenta una cosa la mayor parte de las antorchas que vienen para los diferentes procesos de tic ya sea tic raspado tic lift tic de corriente directa alta frecuencia o tic de corriente alterna alta frecuencia que no son enfriadas por agua normalmente no sirven para trabajos de producción continua porque las antorchas se calientan mucho si ustedes quieren trabajar continuamente con tic es necesario conseguir antorchas enfriadas por agua inclusive yo haciendo prácticas la máquina bueno no la máquina la máquina si me da las prestaciones el problema que tengo es que se calienta la antorcha demasiado sobre todo si estamos soldando materiales gruesos por ejemplo de un cuarto de pulgada unos 6 milímetros que se necesita mucha corriente la antorcha se calienta muchísimo entonces mi sugerencia es que se consiga si pueden la antorcha enfriada por agua que luego las hay de diferentes marcas y se pueden adaptar a otras marcas pero si pueden conseguirla pues es mucho mejor pues hasta aquí el vídeo del día de hoy rayos nos vemos en el siguiente no se lo pierdan cuídense chao